La serie El Amor después del Amor. ¿Esa es la que estábamos hablando? Exacto. La empezamos a ver anoche. Exactamente. Igual a tú con el río. Voy en el capítulo 2. Se parece a Matías del Río, ¿verdad? Con peluca. Oye, Fabiana Cantilo es igual a Fabiana Cantilo. Es impresionante. Impresionante, impresionante. No, buenísima. La serie está muy buena. No sé si es para fans. Sí. No sé si es solo para fans. ¿Y esto es parte de un libro? Es de un libro de Fito Páez, sí. Yo me lo traje ahora. Bueno, yo he visto solo un capítulo. Es para fans desde, pero para fans también del rock argentino y del rock latino. Ah, totalmente. Porque aparece Fito, aparece Fabiana. A Chale García. Perdón, Chale García. Eso es lo que alcanzaba a ver también. Aparece en el último video. Así que está buena. Está en Netflix. Exacto, no ayer. Y está valioso. Sí.